bueno vamos para allá, sendero verde ¿qué hago aquí? seguramente yo, ¿qué hago aquí? me quedé aquí, no me acordaba a ver, un momento vale, pues cogemos hasta Estación del Rey y luego bajamos y vemos por dónde podemos pasar si no, lo que haría como ya estoy allí, ir a canales reales y hay sitios donde podemos romper el suelo seguro, porque esas dos bajadas tiene pinta de que podemos romper el suelo ¿vale? a ver, estoy donde el sendero verde no sé, vamos a mirar, vamos a mirar a ver, que tengo, casi rememoro rememoro los controles un poquito, ¿vale? porque ya sabéis que estoy manca al empezar siempre vale, perfecto este bicho rojo es donde estaba una de las paredes de sombra vale, ya me parecía a mí vale voy a estar matando unos cuantos bichejos, o sea y moviéndome así rara, ¿vale? porque necesito rememorar es que esto, este juego lo tendría que jugar cada día, cada día, cada día porque si no te olvidas, yo creo vale, aquí es para arriba, no, es uno más para allá sí, 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 totalmente o sea, lo noto enseguida que que tendría que estar jugando casi todos los días porque se pierde como un poquito la fluidez ¿es por aquí? que tenía que subir no si ves, si me equivoco con lo del mapa y todo o sea con el botón del mapa ¿por aquí? sí vale, por aquí sí ahí cuidado con las plantas estas y con los bichos vale, eso, exactamente sé que explotan vale, vamos a curarnos uy tengo que mirar si hay paredes también, ¿eh? jopita me muevo fatal, ¿eh? no vale eh para arriba no ¿veis lo que os digo? que me muevo fatal ahora ahora eh, no, el ciervo está aquí no, no jugué no jugué al orido vale vámonos a estación del rey y bajamos no jugué al ori porque me da miedo mmm liarme sinceramente lo tengo que seguir el ori ya os digo y es lo último que traeré exclusivo a no ser que sea me voy a sentar aquí ¿hay algún banco por ahí abajo? ¿en cuenca antigua? no vale, pues bueno pasa nada vale, estupendo gasta magia que eres rica ahora ¿yo puedo? ah, vale esto hace la misma función que la B lo sé que acabo de gastar la magia, ¿eh? pero bien venga, va y es que yo intento jugar los dos y te enredas mucho sí, yo creo que no que no puedo, ¿eh? tengo que practicar estas cosas vale tengo que acordarme también que puedo pillar magia pegándoles con el onírico, ¿eh? o sea, magia ya me entendéis alma vale pues para abajo ¡oh! vale, lo sabía lo sabía vale aquí ya no hay así que no hay problema ¿eh? ah, no aquí no hay nada, ¿no? no vale vamos a curarlos a ver como odio esto, tío hidratación gracias, Nelk ah, pero espérate ahora lo puedo pasar, ¿no? o no ¡o no! vale quizás desde esa plataforma sí lo sabía, tío es que digo seguro que me choco con estos que me da igual me da igual espera, que la manqueda ha vuelto, ¿eh? un momento vale un momento que me quiero curar me cuesta mucho calentar los controles, tío ¿eh? de aquí pero mucho vale me tendría que ponerlo de lo que me vinieran las las monedas directamente vale uno muerto lo voy a curar aquí les puedes hacer el bugueito es lo bueno no me quería enganchar a la pared y lo he hecho mal ah no, tío esa me ha dado perfecto vale aquí no hay nada ahí podía pasar prácticamente sí dame esto vale de dos golpes los mato aquí sí podía pasar y aquí también vale ahora para la izquierda es niño profundo vamos a mirar por aquí a tierras de palacio quiero ir entonces me tengo que tirar por aquí vale aquí no hay nada vale me curo no, no digas eso que hasta me disfie que asco vale aquí está esto lo había visto antes un óptico sirviente lo da todo por el reino deja que el rey pálido de Holobones te liberó de tu carga soltarte los geos en la fuente ¿qué dices? hola Jota esto es esto es Timo no sé qué hacer a ver el mapa ya lo tengo me da algo ajá nice estupendo fantástico todo bien te da un Timo exactamente contigo he hablado vale paredes que romper tenemos que inspeccionar esta parte no recuerdo haberla inspeccionado mucho cuando llegas a X cantidad oh ah necesito el doble salto necesito el doble salto tío no puedo vale aquí seguro que no podía pasar hola KX ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿y aquí? aquí había banco ¿verdad? ¿y no podía pasar por algo? ¿o por qué? soy imbécil porque no podía pagarlo y le acabo de tirar toda la basura nice estupendo estupendo todo bien gracias por el volo muchas gracias sad claro ya pensaba es que tío me tengo que apuntar estas cosas porque con dos días se me olvida pero totalmente se me olvida ahora no os voy a recuperar ni de fly tío vale pues vamos a probar de bajar y aquí ¿qué había? tengo que fijarme si hay algún suelo que pueda romper o lo que sea ¿esto qué era? nada era algo para inspeccionar aquí tendré solo el rey puede pasar vale pues entonces nada me gustan estos canales de chill entonces bien el juego no es muy chill pero o sea no es muy chill me refiero si es chill es que la gente dice que no es chill a ver yo te explico quiere decir mueres seguramente mucho o es más dificultoso que otros juegos pero sigue siendo muy chill por las músicas y todo sigue siendo muy chill lo vamos a decir así vale pues vamos a inspeccionar por arriba vale porque necesito conseguir los 150 de geos para activar el banco y así inspeccionamos por las paredes porque igual que he encontrado la la fuente esta de aquí arriba quizás por el otro lado hay más cosas ¿sabéis? vale aquí hay esto perfecto vale a la izquierda hay más bichitos y dices Umi puedes ir a vender pues también ¿sabes? también 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 podría ir a vender cuando se haga yo también pero vamos no me lo pienso ni un segundo vale para mí no parece que haya mucho más y lo de la fuente algo me dará ¿no? os lo explico se dice una filtración que teóricamente el 1 de febrero puede ser puede ser pero oficial oficial no pero vale lo vamos a decir así y ya está necesito 150 en realidad estupendo 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 quizás subo y vamos a matar unos cuantos bichos y ya está qué lástima qué lástima que aquí no haya oh peta tío a ver ahora aquí no había nada a ver aquí arriba sí necesito el doble salto no llego y aquí el tranvía esto es el tranvía no puedo utilizarlo tampoco ahí había este agujero que era esto sí es diario de lunes a viernes vale esto sí me van a dar voy a empezar a utilizar las magias porque sé que me van a a servir me voy a tener que acostumbrar a utilizar las magias hay algún suelo que vibre estoy escuchando un gusanillo uy 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 la habéis escuchado verdad está ahí arriba vale vale no quería saltármelo vale no tengo magia me ha dado me ha dado otra vez y ahora sí me voy a curar cuando pueda creo que había otro por aquí ahí arriba ahí arriba hay algo míralo perfecto voy a curar voy a curar y estos los voy a matar así porque necesito la oh tío necesito la la magia para curarme ¿me curo dos? no me curo uno me voy a matar con la espada porque y eso que está durmiendo que estoy escuchando casi me muero clod tío casi me muero amigo mío soy una guerrera temible debido a mi gran tamaño pero las bestias de ese reino no sé si podré joder no sé si podré vencerlas basta no puedo seguir lamentándole debilidad tengo que sacar fuerzas de tu ejemplo vamos vamos close a tope en la batalla irradias confianza no temes a tus enemigos haré todo lo que pueda por imitarte espero con ganas nuestro próximo encuentro mi pequeño salvador entonces tú te encontrarás con una guerrera con tanto valor como tú jo que mona que adorable ¿aquí hay algo? no algo que puedo hacer por aquí no esto es como del tranvía ¿cuánto tengo? 117 vale aquí abajo ya sabéis lo que me encuentro y luego tengo que dar toda la vuelta así o sí así que creo que como me falta poco no voy a bajar por cierto es que estoy escu... ahí había un caracolillo vamos a intentar buscarlo